Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever, son las 7 de la mañana, 45 minutos. Hemos escuchado al alcalde Jaime Nebot en una cadena nacional, en una entrevista que concedió a Ecoavisa. Y tenemos inclusive el extracto de esta entrevista. Y lo que el alcalde manifiesta no es más allá ni más acá de lo que la ciudadanía está pensando, está enfrentando en este momento. Y es parte de lo que queremos destacar el día de hoy, cuando también hemos escuchado la opinión del vicepresidente de la República, Lenin Moreno. Cuando estamos escuchando también, parte de la política ecuatoriana, las denuncias de Galo Lara, las solicitudes de información al presidente de la República y al gerente o representante del Berenberg Bank, este banco alemán que habría recibido una transferencia de dinero por parte del presidente Rafael Correa el año anterior. La revisión de los impuestos a las fundas, por improcedente y por impracticable. Cuando ya las ministras se habían puesto a defender este impuesto y lo comenzaban a camuflar, por decir así, como que era realmente un impuesto verde, y querían cobrarle impuestos a las fundas que no eran biodegradables, es decir, que se convertían nuevamente en materia prima natural. Y se dieron cuenta que era imposible ponerle un impuesto a esta funda, sí, a esta funda no. El secretario de comunicación, Fernando Alvarado, en las tardes mandó un mensaje de Twitter y les dijo indirectamente, ¿verdad?, a las ministras, al director del SREI, ustedes están equivocados, eso no se puede aplicar. En otras palabras, él manifestó a la opinión pública que se suspendía ese proyecto de impuestos a las fundas. El defensor del pueblo, en el diario Universo, el día de hoy, página 3, le dice al gobierno que se está criminalizando la protesta ciudadana, cuando la protesta ciudadana es un derecho que está amparado en la Constitución. Todos estos temas, ¿a qué conducen? Justamente a lo que hemos conversado esta semana, y que quisiera resaltar para compartir cada vez más con usted, amigo, amiga oyente, en estas experiencias, que depende de nosotros convertirlas en positivas. Que lo que vive hoy el Ecuador no sea para que bajemos los brazos. Que los amigos oyentes, que en algún instante se sienten frustrados, decepcionados, al ver tanta situación de malas decisiones que se está viviendo en el Ecuador, el permitir el ingreso indiscriminado de ciudadanos extranjeros. Que partamos de un sentido común. Si de Perú, y de Colombia, y del África, vinieran, siempre han venido personas a contribuir para el desarrollo. Pero esas personas que llegaron acá, pasaron un proceso de solicitud, un filtro, por decir así, para que los administradores del Estado nos garanticen los ecuatorianos que venían, personas a aportar, a desarrollar empleo. Por ejemplo, inversionistas, ejecutivos, técnicos, que venían a contribuir al desarrollo del Ecuador. Ese es un derecho que tenemos los ecuatorianos, de exigirle a la administración pública. Pero en el instante que se abren las fronteras, es obvio que también, en esa inmigración, en esa llegada de extranjeros, también llegan personas indeseables, de cualquier lugar del mundo. Esto no es que estamos diciendo algo novedoso, algo muy inteligente, muy creativo. Nada que se le parezca. Estamos diciendo algo básico, fundamental. ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que pagar las consecuencias de una decisión gubernamental? De una decisión de asambleístas en Montecristi, de permitir el ingreso indiscriminado de personas que dejan sus países, porque de alguna manera ya no pueden, por ejemplo, en el caso de Colombia, en Quito se ha investigado a quienes se apresan. Dice, me invitaron para venir a Quito, porque aquí decía que la plata estaba botada. ¿Por qué? Y son delincuentes, traficantes de droga. La Policía Nacional no se alcanza. La Prensa Nacional no se alcanza. Pero sin embargo, tenemos que seguir insistiendo en estos temas. Ahí está la prueba de que sí se puede lograr rectificaciones. La revisión o eliminación del impuesto a las fundas. La actitud del vicepresidente Lenín Moreno, que dijo ayer que la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero, debe ser bienvenida. Y hace poco compartió con la Cámara de la Producción en Quito, el vicepresidente Lenín Moreno, que él le ha llamado la atención al presidente Rafael Correa. Cuando el presidente le ha pedido que haga una campaña de cordialidad, de respeto, estas campañas que él, como vicepresidente, plantea, él le ha respondido al presidente, debemos comenzar por casa. En otras palabras, ¿verdad? Porque no conocemos la intimidad, cómo dialogará el vicepresidente con el presidente. Pero le habrá dicho, presidente, dejemos de insultar, dejemos de discriminar, dejemos de confrontar. Entonces, el vicepresidente, espero que no corra demasiado riesgo, cuando está contradiciendo estas actitudes confrontacionales de Rolando Panchana, de Fernando Cordero, él, como parte de este movimiento ciudadano, revolución ciudadana, etc., está diciendo lo que la prensa está pidiendo en nombre de la ciudadanía. Entonces, eso es positivo. El defensor del pueblo, Fernando Gutiérrez, es interesante leer la entrevista del día de hoy, y por ahí el periodista le pregunta, me refiero a Sugei Ajar, no había leído antes, me imagino que es una dama, Sugei Ajar, le pregunta a Fernando Gutiérrez si es que él ahora actúa porque ya está saliendo del gobierno, y está consciente que está incomodando al gobierno. Él dice, lo lamento, si estoy incomodando al gobierno. Claro, una función que Fernando Gutiérrez debió haber cumplido desde el primer día que lo nombraron, Alianza País, ese movimiento mayoritario de Montecristi, como defensor del pueblo, pero él ahí habla que inclusive ni siquiera tiene presupuesto, no tiene presupuesto para defender al pueblo. Las cantidades que él recibe anualmente, y él espera que su sucesor, cuando sea nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana, reciba el apoyo del régimen para defender al pueblo. Entonces, esto es positivo a la larga, este debate, este diálogo, análisis que hacemos cada día, es como esa gotita insignificante que le golpea a una tremenda roca, pero que con el tiempo va logrando partirla, llegar a las raíces de los problemas y tratar de solucionarlos. Por eso es que no debemos perder una actitud positiva. A veces puede ser que nos caigamos en algún bache de decepción, de frustración, pero no, la prensa debe también, además de la orientación, el planteamiento de conocimientos a la ciudadanía, para incorporarnos a este debate de altura, ir mejorando la participación ciudadana, la madurez política, el respeto a la democracia, etcétera. También mantener el positivismo, a pesar de la circunstancia. El humano debe ser padre de la circunstancia y no ser hijo, no dejarse llevar como veletas por las circunstancias negativas. Quiero concluir aclarando un poquito ese término que en los últimos días hemos utilizado, la catarsis. La catarsis viene del griego, significa purificación. Esto, Aristóteles hace más de dos mil años lo dijo, que la plaza pública en aquel entonces era la televisión, era la radio, era la prensa, la plaza pública, oralmente, ¿verdad? No había ni siquiera la imprenta que se la inventó en el siglo XV. En el instante en que alguien denunciaba en la plaza algo, algún atropello, algún latrocinio, algún acto de violencia, Aristóteles decía, eso obliga a que el ciudadano que conozca esos detalles, sea impactado en sus sentimientos, en sus emociones, para purificarlos y para comprometerse en que esa parte negativa de la sociedad tiene que ser modificada, transformada, el cambio social. Y Sigmund Freud, a finales del siglo XIX, comenzó con sus colegas, con Josef Brewer, especialmente en Alemania, aplicar, perdón, algo que sí conocemos en estos tiempos. Usted ha escuchado hablar de la hipnosis. La hipnosis es una terapia catártica, como la mencionó, como la denominó Sigmund Freud. ¿En qué consiste? En que el humano saque sus sentimientos negativos, los exprese, esas frustraciones, esas, de alguna manera, iras, corajes, reprimidos, lo que conocemos también como traumas. Y de esa forma, cuando somos conscientes de los errores, de todos estos sentimientos negativos que tiene la sociedad, de la violencia, se defiende la libertad de información y se defiende la libertad de opinión, que no puede ser penalizada por nadie. Esta es la parte que se discute en estos días, que se espera que la relatora de la OEA venga al Ecuador y nos ayude a los ecuatorianos a tener una ley de consenso. No se pide nada más que se controle a los medios de comunicación porque los medios de comunicación son necesarios para exteriorizar, hablar sobre los problemas, traer a nivel consciente de la ciudadanía y de la opinión pública los problemas. No podemos ocultarlos. Es lo peor que puede pasar a una sociedad. Dejo allí la reflexión. Es necesario un debate como un acto propio de la comunicación humana que consiste en discutir el tema polémico, en plantearlo. Esto tiene relación con su hermana, la dialéctica que aplicaba precisamente estos filósofos en Grecia, esa técnica de conversar y argumentar la tesis, la antítesis y sacar la síntesis, los que hemos estudiado lógica, ventajosamente y con muy buenos profesores. Nos dejaron a los 16, 17 años en el colegio impregnado el pensamiento lógico. Que a veces lo podemos plantear a nuestros amigos, a nuestros colegas y aquí en este informativo. Y a veces no se lo puede plantear porque no es muy fácil establecer diálogos cuando cada quien cree que tiene la razón. Y está bien, hay que respetarlo. Pero también cuando alguien cree que tiene la razón absoluta y discrimina la opinión de los demás, allí como defecto de la sociedad se convierte en una sociedad totalitaria, ya sea por una mayoría plebiscitaria o de las urnas, o sea, también por un grupo de políticos elegidos en las urnas, de acuerdo, democráticamente, pero que se creen los únicos posibles de dar las soluciones y discriminan, descalifican a los demás. Esto es lo que hemos vivido ayer y quiero destacar con la entrevista que hoy día publica el diario Universo a Fernando Gutiérrez, con lo que en los últimos días lo hemos notado al vicepresidente Lenín Moreno pidiendo que dialoguemos, que discutamos los temas, que por qué no darle la bienvenida a la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que nos ayude a prender las luces en la redacción de la ley de comunicación. Vamos al corte comercial.